Ciudad de México. Notimex. Guión los mexicanos que cuenten con su credencial de elector podrán participar en la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto internacional de México, a realizarse del 25 al 28 de octubre en todo el país. 5. Esta identificación oficial, que expide el Instituto Nacional Electoral, INE, será el único requisito para participar en este ejercicio, por lo que será recibida y registrada en diversas mesas por los voluntarios, quienes tendrán la encomienda de garantizar la no duplicidad en la emisión del voto. 6. La opinión de los ciudadanos en la consulta quedará plasmada en más de 500.000 boletas, cuya impresión podría incrementar en función de la participación, dispuestas en 1.073 mesas, y distribuidas en plazas públicas de 538 municipios de los 32 estados del país. 6. En el sitio web mexicodecide.com.mx se muestran textos, videos e infografías con los que se informa a los ciudadanos sobre este proyecto para que así puedan tomar una decisión en esta consulta, para la cual se instalarán mesas de votación en 538 municipios en las 32 entidades del país. 7. En un apartado de la página http2. barra barra mexicodecide.com.mx barra urnas de consulta barra es posible saber los lugares donde se instalarán las urnas durante los cuatro días en que se realizará la consulta nacional. 8. También se muestra una boleta como las que encontrarán los asistentes el día de la consulta, con la pregunta, dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el país? 9. Las opciones que podrán elegir los participantes son, reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca, y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, o continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, y dejar de usar la actual terminal aérea. 10. En la pestaña Aeropuerto se señala que la construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura aeroportuaria puede representar una carga presupuestal muy importante, por lo que en países como Francia, Alemania o Estados Unidos se han realizado consultas antes de tomar la decisión. 11. Agrega que hay argumentos económicos, ambientales, sociales, territoriales y jurídicos que se deben tomar en cuenta, por lo que es importante la participación de todos. 12. En el apartado Análisis, el sitio México decide destaca que después de escuchar a los actores involucrados en la discusión del aeropuerto, se encontraron algunos de los argumentos más recurrentes y nutritivos para la discusión, abunta que continuar con la construcción del aeropuerto en Texcoco tenía a su favor la cercanía con la Ciudad de México, y que sería un centro de conexión internacional. 13. Además se generarían empleos y se daría confianza a los inversionistas, habría una mayor capacidad de pasajeros, al contar con un terreno de 5.000 hectáreas, y cuenta ya con financiamiento de 69% del proyecto, y avance de la obra de 20. 14. Sin embargo, apunta, tiene en contra el incremento del costo de construcción de 185 a 285.000 millones de pesos, primera fase, y un retraso de 4 años, primera fase 2024. 14. Además, implicaría el cierre del aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, y de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, y habría impactos ambientales negativos. 15. En tanto, los argumentos a favor de ampliar el aeropuerto de Santa Lucía son, menor costo de construcción y mantenimiento, mejores condiciones para operar y bajo impacto ambiental. 15. Además continuaría funcionando el actual aeropuerto de Ciudad de México, se habilitaría Toluca y su operación sería en menos tiempo. 16. Mientras que los argumentos en contra consisten en que las aerolíneas tendrían complicaciones logísticas y otros costos, posibles pérdidas económicas por cancelación en Texcoco, se tendría que negociar con acreedores y contratistas, afectando el presupuesto federal de 2019, y habría posible impacto negativo en mercados financieros. 16. Para mayor información, los mexicanos pueden consultar la página México Decide, y sus redes sociales Twitter y Facebook, arroba México-Decide y www.facebook.com barra México-Decide.com.mx, respectivamente. 16. Así como el canal de YouTube www.youtube.com barra channel barra UKI7 y pluput58.com.mx, view guión bajo as igual suscribir, y el enlace del documento http2.com barra barra vid.ly barra consulta nuevo aeropuerto. 16. Así como el canal de YouTube www.youtube.com.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.m